Bueno, ¿y qué más nos tienes? Preocupación se vive en el mundo del espectáculo por la situación que aqueja al pequeño Carlitos Lechuga, Tulio. Por lo que lo hemos traído al estudio para que nos cuente su drama. Gracias, gracias. ¡Uy, qué bonito aquí! ¡Qué grande! Excelente, Tulio. La gente en su casa está sufriendo. Perfecto. Así es la televisión, Andrea. Bueno, Carlitos, todos nos hemos enterado de tu drama. Que pasamos a revisar en las siguientes imágenes. Mi globito. ¡Cómo extraño mi globito! Me duele recordarlo. Es perfecto. Sigue, sigue. Pero no se me ocurre que me vas a preguntar. Eres un profesional. Inventa. Entonces se me voló mi globito. ¿Y has sentido mucho dolor? Se me parte el alma de recordar mi globito. ¿Cómo voló por los aires y yo lo perdí? ¡Mi globito! ¡Volvió mi globito! ¡Se acabó la tristeza! Eso es lo que tú crees. Soy feliz. ¡Tú, tú! ¡Mi globito! Te pasaste de la raya, Cosimo. No se preocupen. Está todo calculado. Tú, lee tu libreto. Está bien. A ver, a ver, a ver. En un esfuerzo de producción de nuestro programa, le hemos conseguido a Carlitos Lechuga, redoble de tambores, por favor, un nuevo globo. ¡Mucho más moderno! ¡Mucho más moderno! ¡Mucho más moderno! ¡Soy feliz nuevamente! ¡Hasta se puede subir en él! ¡Puedo subirme! ¡Es la magia de la televisión! ¡Lo que ha permitido que este bello niño se caiga! ¡Socorro! ¡Cómo se puede subir! ¡Pobrecito! ¡No se rían! ¡Tienen que tener lástima! ¡Basta ya! ¡Renuncio! ¡Y ustedes están despedidos! Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho.